A todos los pasajeros, el comandante Pili, su circulación les da la bienvenida a nuestra nave estelar, destino, planeta de las vistas. Volaremos a una velocidad de max 10, velocidad máxima, continuando a la aceleración estelar. La duración de viaje será de 5 segundos después de la aceleración. 5, 4, 3, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 3, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 3, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 3, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 3, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 3, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 3, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 4, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. 5, 2, 1, bienvenidos al planeta de las vistas. Gracias.